Puratich fue el que dio las novedades el día de ayer, tuvimos el lamentable episodio de un paciente fallecido en la terapia intensiva nuestra y un caso confirmado el día de ayer, que tenía anexo epidemiológico, que era un conviviente de un caso positivo nuestro, el último caso que tuvimos. En el día de hoy tenemos la grata noticia de decir que no tenemos ningún caso positivo hasta esta fecha, hasta esta hora, no tenemos ningún caso positivo. El total de casos, tenemos 19 casos confirmados, dos de los cuales de ellos se encuentran recuperados, uno está en la terapia intensiva, dos en clínica médica, previamente teníamos tres en clínica médica, hemos dado de alta a uno de los pacientes, porque como buena evolución sigue siendo un caso positivo, está dentro de su nexo familiar también otro caso positivo, del cual se fue a vivir y tiene contención, nos aseguramos de eso, pero se encuentra en buen estado en su domicilio con seguimiento. 13 pacientes a nivel ambulatorio, continúa el paciente menor de edad, el menor de dos años, dos adolescentes, todos asintomáticos, los pediátricos, dos adultos con síntomas leves y el resto de los adultos sin síntomas. Los contactos estrechos totales que tuvimos fueron 132, de los cuales 14 resultaron positivos. Ayer se hicieron 25 test, hoy se van a hacer 21 test, la mayoría previnientes de la guardia y pre-altas, o sea, personas que estuvieron los 14 días, en esos 14 días no presentaron síntomas y previamente al dar el alta hacemos un test serológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!